¡Eh! Hola y bienvenidos a este vídeo Bueno, hoy toca Improvlog y el tema de hoy es La Operación Bikini ¿Qué es la Operación Bikini? Para la gente que no lo sepa La Operación Bikini es La desesperación del ser humano Al verse desnudo después de mucho tiempo Y darse cuenta que está Gordo En otras palabras es cuando ya nos vemos que llega el calorcito Y tenemos esa lorcita Y que queremos eliminar porque en bikini O en bañador, en el caso de los hombres No queda estético, que es algo que yo no entiendo ¿No? Porque o sea, te llevas todo el año siendo Gordo o sin cuidarte Y dices, vale, es Mayo Tengo que perder 15 kilos En un mes, tío Y en un mes quieres arreglar el mundo y no se puede Que digo yo, ¿por qué no hacemos a partir de bikini Todo el año? No te estoy diciendo que te primes Y te mueras de hambre, sino Que te cuides, porque comer sano Es cuidarse, no es por estética Es por estar bien por dentro Que hay gente que está buenísima Y por dentro es una mierda Y tiene el corazón que le va a explotar Que no lo hagamos solo por estética, chicos Que hay que cuidar el cuerpo por dentro Y por fuera, ¿vale? Estoy grabando en braguitas ¡Aaah! Yo siento curiosidad por qué la gente Decide empezar esta operación bikini Cuando ya queda un mes Para ir a la playa Llevas todo el año con un abrigo De visón O un polar de estos de decathlon Que son la más de bueno Gordito, así Y no te has mirado nunca al espejo Pero llega el calor Y entonces te ves desnudo ¡Oh! ¡Qué gordita estoy! Y entonces cuando decís De ponerte a dieta No sé, yo me miro mucho al espejo Además es bueno Hay que mirarse mucho Porque, por ejemplo Las personas como yo Tenemos que analizarnos Porque nos salen lunares A las personas blancas Y los lunares pueden ser peligrosos Miraos mucho Investigaos Aprendedos vuestro cuerpo de memoria Lo digo en serio Aunque parezca coña Me he picado un mosquito en el tobillo Y me duele Ayer, por ejemplo Estuve en la playa Y me di cuenta Cada vez la gente Que va a la playa Está más buena Todo el mundo Estaba súper bien depilado Con unos cuerpazos Que flipan Y yo decía Es que me da hasta asco No me gusta tanta perfección Y todas están posturas Todos en la orilla Así en plan de Vamos a hacer Como los que estamos charlando Pero en realidad Somos unos posturitas Y queremos que las titis Nos miren Que hay que cuidarse Esto que la verdad Hay que tener buen cuerpo Pero No se puede ser tan postura Además los hombres Cada vez se depilan más Que a mí me da esta vergüenza Porque más mejor depilados que yo Entonces es como Me da mucha rabia También la gente Que tiene la obsesión De ahora en verano Ponerse súper negro Tanto aceite Tanto aceite Termina uno frito Negro Renégrío Vamos a coleccionar Cánceres de piel Cánceres se dice Cáceres Cáceres es una ciudad Pero cánceres Es cánceres Tío el otro día conseguí Una camadura de tercer grado No me digas Yo conseguí Una del primero Tía que guay Yo de hecho Soy de las personas Que me pongo muchísima crema Porque me quemo Aunque me ponga crema Y aunque esté Bajo la sombrilla Siempre me quemo Al de siguiente vuelvo a hacer Blanca nuclear Pero no sé Me veo rara Cuando tengo color Será que no estoy acostumbrada Supongo O porque no No va conmigo Me encanta ir a la playa Y deslumbrar a la gente En conclusión Yo creo que la operación bikini Se nos está yendo un poco de las manos Además que no sirve de nada Porque todo el peso Que perdéis súper rápido Con estas dietas milagros Que son puta mierda Después vais a recuperar el doble No hagáis dieta por hacerla Comed de todo tíos Yo como de todo No se puede ser un flojo Tirado en el sofá todos los días Y decir Estoy gorda Tengo que perder peso No comes en condiciones No te pases No comas patatas fritas Todos los días Y haz algo de ejercicio Luego está la gente Que se pincha Winström De este como se llaman Que se ponen todos petados Y da asco Porque encima El pito se le queda pequeño Se le pone la voz agudísima Y van como inflados ¿No? Que son los hombres Como yo los llamo Hombre pasta de dientes ¿Por qué? Porque están súper petados Por arriba Pero por abajo Parece que van estrujados Es como que están Y la cabeza Y los hombros Y todo deshinchados Y el resto Muy canijo El hombre que hace La operación bikini Se tiene que poner bikini No puede ir en bañador Chao putitos Oh 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 Dordi Oh Dordi Oh Dordi 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 Dordi